¡Suscríbete al canal! Este logro no fue sin pasar un poquito de problemas, ya que la selección de Haití subió a un minuto de un milagro. ¡Veamos lo que pasó! Ninguno de los pupilos de Bob Bradley, absolutamente ninguno, se pudo imaginar lo que iba a suceder en los próximos 90 minutos de este. Su último partido es la primera fase aquí en el Gillette Stadium de la ciudad de Foxborough, Massachusetts. Apenas 24 mil aficionados de los 68 mil 756 que le caben en esta la Casa de los Patriotas y los Revolucionarios de Nueva Inglaterra, se dio un cita para la última jornada en la primera fase del Grupo B, de esta, la Copa Oro 2009, entre un invicto equipo nacional norteamericano y unos cabizbajos y humildes haitianos, que desde el cielo le pedían a la gente coperacha para poder volver a casa. Así comenzaba la cronología de un improbable milagro. A los seis minutos del comienzo del partido, lo lógico, los norteamericanos se ponían al frente. Así se fueron al descanso. Todo parecía indicar que la lógica se imponía. ¡Cachetada maldita! ¡Cachetada maldita! ¡Tiro! ¡Atajera! ¡Tiro! Sin embargo, apenas al minuto de iniciar el segundo tiempo sucedía lo inesperado. Los caribeños empataban. Y exactamente tres minutos después, lo insólito. Monet Sheoui conseguía el gol que por los próximos 41 minutos le daba la vuelta al mundo y encendía las caras de 200 de haitianos que hicieron el viaje de todos los rincones de la Unión Americana y conmocionaba a una selección norteamericana que se dedicó a atacar a los caribeños como si sus vidas dependieran de ello. Pasaba un minuto después del 90 y los haitianos estaban a punto de lograr la primera derrota norteamericana en un partido oficial en este estadio. Cuando a un minuto del final, y como suelen hacer los equipos más oreados por los que nos quedamos siempre con las ganas de ganarles y llegar a la gloria, el juvenil Stuart Holden creó la pincelada que azotó de regreso la realidad, el sueño caribeño. Este empate improbable no cambia nada, pero enseña mucho. Para el equipo norteamericano de Bob Bradley y sus pupilos, termina esta fase en primer lugar y viaja en esta noche a Filadelfia. Sin embargo, su lección es clara y contundente. Ni al más humilde de los rivales se les puede faltar el respeto en este, el más bello de todos los deportes, que hasta una poderosa potencia mundial puede verse en apuros, en casa, por una pequeña y muy rezagada isla del Caribe. Así es, la selección norteamericana de fútbol ya está en camino, nosotros vamos hacia allá para continuar con esta cobertura íntima, total del enemigo íntimo de la selección nacional de Estados Unidos. Esto es mi reporte de la ciudad de Boston, Massachusetts. Nos retiramos porque ya empezó a llover. Hasta pronto. Nos vemos en Filadelfia. ¡Gracias!